La ley de consejos comunales nació para sentar las bases del poder popular en Venezuela y profundizar la democracia participativa y protagónica. Y no solo los consejos comunales para algo muy bueno como es recibir recursos para la autoconstrucción de vivienda o de, qué sé yo, proyectos de servicio público como el agua, energía eléctrica, pequeños proyectos productivos. El trabajo comunal, el poder popular que nos está dando el proceso revolucionario. Es verdad que hay poder popular, ¿por qué? Porque nosotros estamos organizados aquí en este sector. Aquí hay barrio adentro, aquí está el consejo comunal. Tenemos aquí lo que es la Casa de Protección Integral. Aquí se mantienen 90 niños, respaldándoles sus derechos y sus deberes en la comunidad, los niños más vulnerados del sector. Atención primaria. Tenemos la población de especialidad, los que son págiles exosanas, los que tienen algún tipo de riesgo, los que son enfermos. Igual pueden venir por aquí por las tardes. Si no nos encontramos en consulta, pasamos a visitar el terreno. O sea, vamos a las casas, hablamos con los pacos, sobre todo más con todos, con los sanos, con cualquiera, pero realmente con lo que están en... En la parte de prevención, ¿no? En lo que es la parte de prevención. Aquí tenemos un cambio de agua servida también que hubo aquí en la comunidad, de agua servida en la calle, en todo el sector de las clavellinas. Como te voy a decir, estos ranchos en peligro, todas las personas las sacaron de alto riesgo, nueve casas. Aquí, en esta sala, nació la Comuna Victoria Socialista. Ellos son 18 consejos comunales que se reúnen. Gracias a nuestros presidentes. Nosotros hemos tenido aquí todo esto, lo que hemos tenido. Yo los quiero mucho, mi presidente, porque si no hubiese sido por él, nosotros no logramos esto, porque anteriormente nunca se había tomado en cuenta las comunidades aquí como lo está haciendo ahora nuestro presidente. Que las clavellinas se ha visto un cambio enorme. Pero ahora no, nosotros somos los que decidimos desde aquí a las clavellinas, con fe y con palabra propia, les digo que somos nosotros, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las que decide qué es lo que se realiza, qué es lo que queremos, por qué lo pedimos y para qué lo pedimos. Somos nosotros los que tenemos el poder ahorita. Gracias.